Bien, amigas y amigos, como siempre, las entrevistas especiales de Galáctica Internacional en toda la red mundial, en este día de la fecha muy particular. Vamos a estar dialogando justamente con una de las grandes actrices, Vedette. Muchos años de trayectoria profesional dentro del mundo del espectáculo. Una mujer que maravilla cada año cuando se presenta justamente en alguna nueva obra teatral. Lo está haciendo ahora en la Costa Atlántica Argentina, en la ciudad feliz, en Mar del Plata. Nos referimos a Adriana Aguirre, con quien en segunditos nada más ya vamos a estar estableciendo este diálogo, esta charla, en forma simultánea desde el hemisferio sur y desde justamente Europa. Allí está Karin Gieva, nuestra corresponsal en Viena, Austria, que va a estar compartiendo con nosotros esta edición internacional de entrevistas especiales de Galáctica. ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto saludarte. ¿Me estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenida Adriana, bienvenido Pedro. Un gusto con esta entrevista. Y Adriana, yo te agradezco muchísimo en nombre de los medios europeos también de Galáctica y de los argentinos en el exterior porque recibimos tus saludos para fin de año. Y dije, una gran oportunidad tener una entrevista con vos. Gracias. Bueno, Adriana, la bienvenida entonces aquí en Galáctica Internacional. Una entrevista argentina que se encuentra en Austria, como lo hice para las fiestas. Y bueno, acá estoy con mi presencia en Mar del Plata, donde la señal, por supuesto, es bajísima. Yo estoy trabajando en teatro, tengo una notebook acá, pero está cargada con todo el material del teatro y no la tocamos, solamente la usamos para el teatro. Y no me traje auriculares porque si no los escucharía mucho mejor. Lo que les voy a pedir, obviamente estamos hablando desde Mar del Plata a Austria, que es Europa. Bueno, que me hablen lo más fuerte posible. Bien, Karin, ya estamos entonces en contacto en toda la red mundial. Gracias, Adriana, por acompañarnos en esta charla, en esta entrevista, realmente que va a ser seguramente muy linda. Hace muchos años que yo no te veo personalmente, pero bueno, sabes que siempre tengo una gran estima por vos, por Ricardo, por el equipo que siempre ha trabajado contigo. Le mandamos un gran saludo a él, a Ricardo, a Jorge Navata, uno de tus grandes colaboradores. Así que, bueno, bienvenida a Galáctica Internacional y contanos un poquito cómo estás recibiendo esta temporada 2023 justamente en la historia de un ídolo, ¿eh? Casi no te funcionaba. Qué título. Bueno, te decía que te damos la bienvenida. Casi no te funcionaba. Te damos la bienvenida justamente y nos encantaría que nos comentes un poco cómo está funcionando esta obra que estrenaron esta temporada 2023 allí en la Ciudad Feliz. Casi no te escucho nada. Bueno, ¿me escuchás a mí bien? A ver, fíjate, Karin, si vos lo podés repetir. Dale, dale, adelante. Adriana, lo que estaba comentando Pedro, que bueno, que es un seguidor de muchos años tuyos, ustedes se conocen desde muchos años, no se ven desde hace muchos años, están muy contentos de tener la oportunidad de esta nota, al igual que yo, lo repito. Y el tema es, están, bueno, un saludo a Ricardo de su parte también y que, bueno, que cuentes un poco sobre esta obra que están haciendo, cómo estás viendo la temporada allá en Mar del Plata con respecto al espectáculo, cómo los recibió y, bueno, que hables sobre tus proyectos culturales, tus proyectos artísticos y también sobre la temporada. Bueno, estamos con Ricardo García, que es mi marido hace 26 años, con idas y vueltas, pero hace 26 años, haciendo esta obra que es maravillosa en el Teatro Colón, un teatro hermosísimo. Yo te diría el mejor de Mar del Plata, con una acústica y una... Es el mini Colón de Buenos Aires transportado a Mar del Plata. Un teatro municipal en el cual estamos representando la historia de un ídolo, que tiene que ver con... Es un espectáculo muy original porque tiene que ver con, digamos, la historia de todos los ídolos argentinos, desde Leonardo Fabio, Sandro, a nivel cantante, ¿no? En este caso, Leonardo Fabio, Sandro, Cacho Castaña, Leo Dan, a nivel cantantes. Y contar un poco la historia y el desarrollo de cómo ha sido su carrera artística. Muchas cosas que la gente no sabe, sobre todo porque hablamos de dos o tres generaciones que vienen al teatro nuestro a ver nuestro espectáculo y, sobre todo, las nuevas generaciones no saben, no están tanto de la historia de estos ídolos. Hablo también y le hago un homenaje a la revista Porteña, que nunca nadie se lo ha hecho tampoco y creo que es muy, muy merecido en esta altura porque mucha gente se pregunta uy, ¿por qué no se hace más revista? Uy, ¿por qué no se hace más revista? Entonces cuento la historia de dónde vino, que proviene de Francia, de qué lugar exactamente, cómo se origina el famoso Music Hall, cuál es el productor que viaja a Europa, ve este espectáculo, lo fusiona con actores argentinos haciendo sketch y provoca y produce la revista Porteña. Es un género absolutamente nuestro, nacional, ¿no? A través de Carlos Zappetit, que es este productor. Bueno, cuento toda esa historia, hablo de los grandes cómicos con los cuales yo trabajé, palabra más que ni autorización. Para ello trabajé muchísimo con todos los grandes cómicos, Porcel, Olmedo, Tringue Farías, Tringue Farías, Adolfo Estray, Don Pelele, Alfredo Barbieri, Carmen Barbieri con su hija. Hablo de las grandes vedettes, bueno, ni hablar de Mario Zapag, Mario Sánchez, Vicente Arrubino. Yo he trabajado con todos, ¿no? Marco Zucker, con todos los que te puedas imaginar. Nito Artaza en televisión, con todos ellos, con Cheruti. Bueno, y también de las grandes vedettes, ¿no? Que transitaron el teatro de revistas, desde Nelly da Roca, Nelly da Lovato, Emoria Kazán, Susana Jiménez. Con Susana Jiménez y Mirta Legram, hago un breve paréntesis aparte, haciéndole un homenaje con respecto a la televisión argentina, ambas reinas de la televisión, sobre todo la gran diva, y esta palabra le cabe, ¿no?, aunque suene como antigua, la gran diva de la televisión sigue siendo, ha sido y es Mirta Legram, ¿no?, que a los 95 años aún enfrenta una cámara de televisión, sale de su casa, se produce, va a ver espectáculos acá en Mar de Plata, parando en el Hotel Costa Galán, es muy amiga de la dueña, Álvarez Arguelles, y, bueno, cumplirá sus años acá en febrero y después se irá de vuelta a Buenos Aires, ¿no? Y están en tratativas con su nieto para volver nuevamente a la televisión. Y es un ejemplo de vida, es un ejemplo de profesionalismo, y es un ejemplo como yo, como tantas otras artistas, del amor al público, en mi caso de subir a los escenarios, enfrentar cámaras de televisión, ya que me vuelvo a unir al elenco de Crónica TV a partir del 5 de marzo, solo los domingos, en el rumrum del espectáculo, y, bueno, y voy a hacer los sábados también. El fin de semana lo paso en Buenos Aires, y los días de semana lo paso a Mar de Plata, si Dios quiere, porque es un lugar que me da mucha paz. Bueno, nada, eso es lo que... Adriana, quería hacerte una pregunta. Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo querida? Bueno, primero, muchas felicitaciones y todos los éxitos, porque realmente me encanta escuchar que artistas como sos vos, vamos a decir, de la generación de los 80, 90, ¿no? Que estaban siempre ustedes en la tele, y hoy ves que realmente se ha perdido mucho la cultura del mundo del espectáculo debido a toda la transformación de las cámaras, pero que nuestras generaciones seguimos siendo fieles, televidentes, ¿no? Y defendiendo lo que era el arte como la cultura también de la revista, de toda la generación, vuelvo a repetir, de esos años. Me pregunta, es una que para mí... Disculpame que te interrumpa. Hay una generación que se ha perdido, una o dos, te diría, la gran revista porteña, ¿no? La que se hacía en Buenos Aires y que muy pocas veces salía de gira por la infraestructura económica que tenía montada en los grandes teatros de Cava, de la calle Corrientes, la calle que nunca duerme, la avenida Corrientes. Entonces, bueno, se ha perdido, ¿por qué? Porque hoy no hay inversionistas en la Argentina, vos sabés que la Argentina está mal económicamente, entonces no hay inversionistas que puedan poner 3 millones de dólares o 2 millones de euros, o tal vez más, en hacer el gran espectáculo de la revista porteña, en el cual yo participé. Y me siento muy, muy orgullosa de ello, porque soy la última vedette de esa época, de esa generación, que todavía sube a un escenario. He cumplido este año, hace unos días atrás, 50 años de trayectoria artística. Me mantengo muy bien, soy una mujer muy sana, muy activa, muy de estar permanentemente en conexión con el público, sea a través de la televisión, o sea, a través del teatro, todas las temporadas, a pesar de que tuve un accidente que me imposibilitó durante la pandemia de poder trabajar, cuando se rehabilitó el teatro, este accidente que tuve, una caída en un teatro, de acá de Mar de Plata, pude reiniciar mi vida normal, y bueno, estoy haciendo ahora temporada en este fabuloso Teatro Colón, los martes a las 23 horas. Una sola función, martes 23 horas, en el Teatro Colón de Mar del Plata, esta ciudad maravillosa, ¿no? Que está llena, explota de turismo, explota de turismo. Obviamente, la situación económica influye muchísimo en el gasto que hace la gente, ¿no? Nosotros, a través, con un conciliábulo con el Teatro Colón, hemos llegado a un acuerdo de cobrar entradas muy económicas para que la gente pueda acceder al teatro, e inclusive darles un dos por uno para que puedan acceder al teatro. Parecerá raro en Europa esto, ¿no? Tal vez porque la situación económica es otra. Pero en la Argentina es muy importante y a nosotros particularmente nos va bien en ese aspecto. Pero hay teatros que cobran 5.000, 6.000, 7.000 pesos cada entrada, y de hecho en Buenos Aires, casados con hijos, cobra la mínima 10.000 pesos. Entonces hay gente que puede verlo y gente que no puede verlo. Y la mayoría de la gente no puede acceder al teatro a esos costos en pesos argentinos. Así que, bueno, a pesar de eso, debo decir que para nosotros va bien la temporada. Para la historia de un ídolo con Ricardo García y yo, Ricardo García canta muy bien, eso lo saben ustedes que son argentinos, y la colonia argentina que nos está escuchando e iberoamericana, canta muy bien las canciones de Leonardo Fabio, de Sandro, de Cacho Castaña, porque él además es imitador, además de cantante es imitador. Y yo como cantante... ¿Me podés mandar después un par de fotos de la función para Austria? Porque no tengo acceso. Sí, cómo no, sí, cómo no. Le voy a decir a mi community manager que te envíe, te envíe Karin a través de este argentino tan amoroso que está ahí, pobre al que no lo escucho. Lamento no poder escucharte porque no he traído, no estaba preparada para este tipo de cosas y bueno... Claro, no, no importa, pero... Tengo que hacer un Zoom con Buenos Aires, tengo que hacer un Zoom con Buenos Aires a través del teléfono, lo hago sin auriculares, entonces, porque mi teléfono es nuevo, entonces no traje los auriculares, pero en este caso, bueno, digamos esta trilogía que estamos haciendo... Ya van a tener la oportunidad de visitarlo a Pedro, también personalmente en el estudio en Buenos Aires, está por Palermo. Bueno, así que ya vas a tener la oportunidad. Segura, Adriana, te agradecemos y por eso, bueno, yo estaba escuchándolas claramente ustedes en este diálogo realmente muy interesante que están concretando Karin y Adriana Aguirre, y sencillamente te quería preguntar cómo es, por ejemplo, querida Adriana, trabajar con una pareja de tantos años, justamente con Ricardo García, con quien vos misma lo comentabas, has tenido idas y vueltas, pero que se mantiene ese lazo de amor tan profundo de tantos años, ¿no? Bueno, digamos que últimamente estuvimos separados tres años con un trámite de divorcio iniciado, en el cual iba a caer en un contradictorio porque no nos podíamos poner de acuerdo en las cosas que había que repartir entre los dos, entonces demoraba, 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 como la justicia es muy lenta, en este caso fue gracias a Dios, en la mayoría de los casos es una desgracia, acá en este país que la justicia sea tan lenta, justicia lenta no es justicia, entonces el divorcio no llegamos a firmarlo ninguno de los dos en conjunto. No hay mal que por bien no venga entonces, ¿no? A pesar de que es un demoraba exprés que hice yo, y bueno, al no ponernos de acuerdo todavía no se terminaba de cerrar. Tuvimos este accidente que yo te decía, en el teatro, un teatro que es un sótano, ¿no? Un teatro que no se lo recomiendo, no lo recomiendo porque, bueno, está ubicado en la peatonal Rivadavia, bueno, en fin, no quiero ni recordarlo. ¿Por qué? Porque los responsables de mi accidente, sea el productor, los dueños del teatro, nadie se hizo cargo de mí, nadie, nadie, solo Ricardo García. Entonces empecé a valorar esa actitud de él, de dejar Mar del Plata, dejar la persona con la cual estaba viviendo en los últimos tres años, y venirse conmigo a Buenos Aires para acompañarme en todos los tratamientos y en todo mi proceso, que fue muy angustiante, porque estuve tres meses sin poder caminar, y gracias a mi fortaleza física, a su apoyo, a su decir de mi parte, voy a salir adelante, voy a volver a caminar, a mi rehabilitación, kinesiología y gimnasio, hice todo lo que tenía que hacer, siguiendo los pasos del traumatólogo. Gracias a eso pude volver a caminar y hoy estoy perfectamente bien, rehabilitada, y puedo subir a un escenario sin ningún drama y hasta moverme con agilidad y bailotear y todo lo demás. No podré volver a hacer acrobacias, así que no, pero bueno, todo lo que es bailar y moverme, con 50 años de trayectoria, teniendo el nombre pesado en el ambiente artístico que tengo, importante, ya creo que el tema de la acrobacia la gente lo entendió, que con mi accidente no se podrá volver a hacer. Pero bueno, él me acompañó todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y eso lo puse en la balanza, digamos del mérito de él como persona, y que en el fondo no había perdido el amor por mí, porque a veces un hombre o una mujer, ¿no? Puede entusiasmarse, pseudo enamorarse o calentarse, como lo quieras llamar, con otra mujer o con otro hombre, y después de eso te das cuenta que la persona que tenías al lado era lo mejor que te pasó en la vida, invalorable, realmente no tiene precio. Qué lindo, qué lindo esto que contás, qué bueno. Y así volvimos. Bueno, muy lindo. Habría una pregunta. Bárbaro. Habría una pregunta. Sí. Bueno, sabes que quería hacer una pregunta porque a mí también, bueno, en el último tiempo estoy muy conectada con Argentina, y cada vez me llevo una gran sorpresa porque yo soy una fanática del espectáculo, de la música, y tengo muchos amigos artistas. Yo soy muy amiga de, yo no sé si trabajaste con él, de Pablo Alarcón, Pedro lo sabe, muy muy amiga de él, y a través de Pablo Alarcón he conocido a otros artistas, y lo que me encanta es que, como vos decías, un hombre pesado, mucha fama, y los veo cada vez que los trato a ustedes, y tenemos muchas veces un diálogo muy personal, me doy cuenta el gran ser humano que hay detrás de esos artistas que muchas veces uno piensa son inalcanzables, o la gente se piensa tienen un narcisismo, y te das cuenta que no hay ningún narcisismo. ¿Cómo lograste, a pesar de tanta fama, tanto éxito, conservar tu humildad y tu apertura? Porque realmente se nota que sos una persona que no tiene filtro, que da su opinión, pero con mucho carisma y mucho cariño, o sea, muy cálida. En mi caso particular, Karen, yo soy una persona muy libre, si querés matarme, hacerme perder la libertad. Soy una persona muy libre, muy libre, a mí me gusta caminar por la calle, me gusta tener el contacto con la gente, me esperan a la salida, todo el mundo del teatro para sacarse una foto, nunca le he dicho que no a nadie, ni caminando por la calle, ni a la salida del teatro, ni nada. Voy tranquila a una cafetería, se me acerca todo el mundo a pedir una foto, lo hago con mucho gusto, pero puedo sentirme una persona normal, ¿me entendés? Normal, o sea, tengo una vida normal, como cualquier otra persona, voy a un restaurante, voy a la playa a hacerme fotos o videos y tengo una vida normal. Quiero llevar una vida normal porque si no yo creo que uno vive encarcelado en su propia cárcel y esto es algo absurdo que pertenecía a las divas de antes. Ay, no, 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 no quiero, no puedo salir a un shopping o no puedo ir, no sé, a un cine o no puedo ir a una playa porque todo el mundo me vuelve loca. Y sí, te vuelve loco, pero es parte de la fama, ¿viste? Es parte del cariño de la gente. Si no tuviéramos ese cariño y ese amor no seríamos nada en esta profesión. Todo lo que tenemos se lo debemos al público. Así que es un feedback, es un poco devolverle con una foto simplemente. Mira qué simple. Antes había que firmar un autógrafo y era más trabajo. En las servilletas, ¿no? En las cometerías. Así es, claro. Bueno, una vida normal, Karin. Chicos, un placer conversar con ustedes realmente. También te agradezco muchísimo. No va a ser la última oportunidad, va a haber otra. No, te agradecemos muchísimo, te deseamos muchísimos éxitos. Adriana, también espero poder tener la oportunidad de dialogar con vos en el otoño de ustedes. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué tal está Austria? Para ir a visitarlos, para hacer shows, trabajos, ¿cómo estás? Hermoso, hermoso y contás. Bueno, dale, contás con todo mi apoyo y sí. Quedamos en contacto y se pueden hacer muchas cosas, sí. Quedamos en contacto, sí, sí, sí. Porque en algún momento tengo la idea de unos amigos míos se fueron a vivir a España y en algún momento tomarme un mes de vacaciones, que me lo merezco, ¿no? Un mes de vacaciones y justamente la idea era ir a España y hacer un, qué sé yo, dos días Roma, dos días París, dos días Londres, ¿entendés? Yo ya estuve, pero de cualquier manera. Bueno, en Austria los hospedo, en Viena los hospedo. Pero nunca fui a Austria, nunca fui a Austria. No, pero estás invitada, estás invitada y te hospedo en Viena. Muchísimas gracias, gracias a todos. Con gusto, con gusto. Gracias a ustedes dos también y todos los éxitos, Adriana. Y no cambies, por favor, seguí siendo tan abierta y tan dulce. Gracias, querida. Los invitamos a los que estén por acá, por Latinoamérica, por Argentina, que es un país hermoso, con una gente fabulosa realmente, y que les resulta muy barato venir a toda esta gente de América, de Europa, ni hablar, de Estados Unidos, les resulta muy económico. Bueno, los invitamos a Mar del Plata, que es una ciudad fabulosa ahora en verano, al Teatro Colón de Mar del Plata, que está en la calle Poli Tirigoyen, 1665, al lado de la municipalidad. A ver, los martes a las 23 horas, la historia de un ídolo, y va a ser un viaje a la nostalgia. Un viaje a la nostalgia y mucho divertimento, además, mucha risa, muy gracioso. Con pantalla de LED, con videos, con todo, ¿no? Por supuesto, muy bien hecho. Un beso enorme y estamos en contacto, ¿sí? Dale, gracias. Un beso para vos. Chao, hasta luego. Bien, hasta aquí entonces estuvimos compartiendo esta charla justamente entre Karin Geva, nuestro corresponsal en Austria, allí en Viena, y Adriana Aguirre desde Mar del Plata. Había una pequeña dificultad en la conectividad, pero lo importante es que se pudo establecer el diálogo. Y bueno, Adriana lo comentaba, ¿no? Luego de tantos años de estar trabajando en el mundo del espectáculo, de ser una figura tan reconocida y respetada como es ella, seguir trabajando con su compañero de vida, ¿no? Con Ricardo García, y presentando justamente esta obra teatral en la Costa Atlántica Argentina, allí en la Ciudad Feliz. Así que, bueno, los que están por allí o los que van a visitar la Costa Atlántica Argentina y tienen una interesante obra como para disfrutarla en plenitud, ¿eh? Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.